Bendecido Bendecido soy Bendiciones son Las que caen del cielo Voy tranquilo bro, porque se que puedo hacerlo La tormenta no apaga las ideas que fluyen Mi barca aguanta esos diluvios que destruyen Los pensamientos atormentan mi cabeza a diario Por hacer lo mio, elegir un buen salario Las montañas cubren todas mis expectativas Hombre de fe, no se guía por lo que mira Bendiciones a mi gente, bendiciones a mi equipo A mi familia lo que se mantiene vivo Presente están los que me han ayudado Ausente están los que me han olvidado Pero la vida solo es una una oportunidad Y mírame la desperdicio rapeando Unos me admiran o te rirán y dirán de que Pero tranquilo que mi don responderá el porqué Bendecido soy Bendecido 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 Bendecido Bendice a todos mis enemis Y cuídame la espalda de los que tientan contra mi Y yo Tengo la capacidad de ser mejor y mejorar esto Toda mi atención siempre sobre cada texto Habilidades quieren, habilidades dales Yo me mantengo estricto con los míos siempre reales Rodeado estoy entre problemas y papeles Aquí se escupe lo que más duele No lo que más pegué pero Bendiciones a mi gente, bendiciones a mi equipo A mi familia lo que se mantiene vivo Presente están los que me han ayudado Ausente están los que me han olvidado La vida es dura procura hacer el doble que eso Porque las cosas siempre caen sin importar el peso Cargo mis errores van doblando mi espalda Alejado de la envidia la gente solo señala Faltó el dinero pero nunca el amor en casa Ganar por ellos sin perder la esperanza Por los que llegan y también por los que se van Arriba o bajo la vida es una moneda El café frío me recuerda que han pasado las horas Por pensar que haré en las siguientes fechas Pensando menos y queriéndote más A sabiendas de que muero si un día te vas Bendecido soy, bendecido 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 Bendecido soy, bendecido